Ayer el Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz volvió a organizar otro año más la actividad de Aquagym con el fin de crear vínculos emocionales, fomentar la autonomía, la motricidad y la autoestima. En esta actividad participaron también alumnos de María Auxiliadora y del Centro de Integración Frida Kahlo. Pues es una actividad muy bonita, es la actividad de Aquagym. Hoy ya terminamos este acto de la discapacidad y es muy bonito. Y me encanta cómo están haciendo los compañeros de Frida Kahlo y el Colegio de María Auxiliadora y el Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz. Es un proyecto que empezamos hace unos años y la verdad es que es súper demandada porque cada vez más chicos quieren participar. Luego es una actividad muy integral porque trabajamos desde la autonomía, el vestirse, el desvestirse, el peinarse, secarse el pelo, guardar sus cosas. Y luego dentro del agua trabajamos un montón de habilidades sociales, el trabajo en equipo, la motricidad, porque trabajamos todo el cuerpo. Y luego la autoestima porque es una actividad muy motivadora, entonces llega a ser muy divertida. Las sesiones las dividimos en tres partes. Empezamos con un calentamiento, moviendo todas las articulaciones, cogiendo temperatura. Tenemos la parte principal dividida también en dos partes. Hacemos juegos cooperativos y deportes y luego una parte de zumba que es lo que más les gusta. Entonces cada mes vamos metiendo una canción nueva y al final sale lo que vais a ver ahora. Y luego terminamos con relajación. Viene gente que sabe nadar, que no sabe nadar, está incluido todo tipo de gente. En primer lugar agradecer a nuestro ayuntamiento que nos ha dejado las instalaciones durante todos estos años para poder realizar esta actividad. En segundo lugar a la integradora de nuestro centro ocupacional que es la que ha dado lugar a este proyecto. Y por último tanto a Alfrida, Alfrida Calo de Alcazar de San Juan, que se ha unido a este proyecto y a esta actividad que hoy les hemos propuesto. Y también a María Auxiliadora que junto con sus usuarios la verdad es que nuestros chicos disfrutan mucho. Esta idea surge por parte de mi compañera, de la integradora del centro ocupacional, puesto que los chicos es verdad que llevaban realizando mucho tiempo las mismas actividades y creíamos que en el centro necesitábamos actividades más lúdicas y más recreativas donde los chicos también mostraran esa creatividad. Justamente este año, con motivo de la Semana de la Discapacidad, que se ha estado celebrando durante las anteriores semanas, decidimos invitar a otros usuarios de otros centros ocupacionales, en este caso el Frida de Alcazar de San Juan y alumnos de María Auxiliadora, para que esta actividad fuese más gratificante, puesto que creemos que esta actividad a ellos les ayuda a hacer nuevas amistades, a crear nuevos vínculos, nuevos lazos sociales, que al final eso también a ellos les ayuda a ver otras ideas, a expresar sentimientos, emociones, a compartir experiencias.